Me recuerdo que este video lo estamos haciendo a nombre de la banca de atrás en la Barranquilla de hoy. Para que veas el video y dices a todos los barranquilleros a que vengan a degustar su plato. ¿Qué más tienen aquí? Aquí tengo lebranchi, cabrito, mocholo, mojarra, padre, cuidado, bocachico vitalizado, un jugo de coco, bocachico en roca. Este tengo cocina de mar, lejanche de mar, robalo de mar, cabrito rellenado con verduras, bien delicioso. ¿Dónde manes? Para que te amañen. ¿Qué me vas a vender hoy? Una mojarra frita y está en el zumo de coco con arroyo coco para que me vaya a ayudar todo. ¿Dónde está ubicado el dosis? Aquí en la calle 39 con la 43. Que vaina sabrosa, o sea, que vamos a decirle a todos los barranquilleros que vengan. Restaurante donde manes para que te amañen, si no te amañen, te amañen la cocinera. Ves, Daniela. Vaya, caballero. Oye, una cosita más. Agua, caballero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.